¡Adiós! Sí, eh, mira. Tengo una pistola. Esto. Se mueve la puesta. Se mueve así. Se mueve así. Y si se mueve lateralmente, es esto. Esto. Más fuerte. Más fuerte. Si la cámara se mueve así. Es esto. Se mueve así. Pero eso ya está. No, 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 no. Le he puesto esto para que la prenda. Ya tengamos el póster del siguiente. ¡Adiós! 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 ¡Huelga! ¡Huelga. ¡Huelga! ¡Ah, ap! ¡Ha, ap! ¡Huelga! ¡Huelga perdida! ¡Bien! No le quites los pantalones, eh. ¡Eh! ¡No hay que lanzarla! ¡Cuidado! ¡No hay que lanzarla! ¡Eh! ¿Y vosotros por qué no la cogéis? ¡Vámonos! 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 Ángel, no seas tramposo, Ángel, venga, no seas tramposo. ¡Vamos! ¡Vamos, venga! ¡Vamos! No, venga, vamos, y yo, y yo, y yo. Pa' atrás, pa' atrás. Otra vez tú Otra vez tú Otra vez tú Oye Con mucho cuidado no me la estropeéis Nerea, ¿qué te hace gracia? Nerea, ¿qué te hace gracia del juego? Nerea, ¿qué te hace gracia del juego? Nerea, ¿qué te hace gracia del juego? ¡Gracias! ¡Vale, venga, que quedan pocos! ¡Ay, profesor, a mí me están haciendo daño! ¡Venga, va, que quedan dos bolas! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, 3, 2, 1! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vuélsela, huélsela! ¡Ven, ven! ¡Venga, se la ha dejado! ¡Va, se la ha dejado! ¡Acentro, acento! ¡Acentro! ¡Acentro! ¡Vale! ¡Paraos, paraos! ¿Cuántas puertas salen aquí? ¿Nueve también? ¿Y ahí? Trece ¿Y aquí? ¡Done! ¡Done! ¡Muy bien! ¡Done! 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 ¡Ganetivo! ¡Ganetivo! ¡Ganetivo!